Música En la conferencia de prensa, nos acompañó ahora el profe Pablo Autori, Sheila Adelante. Profesor, buenos días, estamos en vivo… Esta pregunta es con sabor de… A empanada de calentado. Profe, buenos días, estamos en primer toque. Profe, una semana de trabajo importante, cada vez acercándose más al objetivo, un nacional que empieza también a ser muy protagonista desde sus jugadores, con el llamado de Nelson, ¿qué significa esto para usted con todo el protagonismo que le ha dado porque todo el mundo empieza a rotularlo como que en parte es suya por esa importancia que le ha dado, más allá de obvio el rendimiento que ha dado el jugador que también lo hace posible? ¿Qué significa ese llamado de Nelson? Gracias. Yo creo que para el jugador es muy importante y meritorio, por lo que tiene hecho en el día a día en los partidos. Y ojalá que el nacional tenga en el largo del año más jugadores convocados, tanto para mayores como para sub-20. Yo creo que esto para la institución es muy bueno. Yo jamás voy a lamentar esto porque creo que el trabajo de un entrenador no es solamente para el club, pero para el fútbol del país donde esté involucrado. Y como yo ya he trabajado en muchos países, esa es una preocupación que tengo. Trabajar para mi institución, pero también para el fútbol del país. Entonces yo creo que la mejor manera de hacer esto es generar oportunidades para los más jóvenes para que puedan estar involucrados en el futuro, en selecciones, valorar muchísimo como activos de la institución, del club y sacar resultados. Es esto que uno trabaja. Entonces me quedo muy contento y felicito a Nelson, que le vaya muy bien y que continúe de la misma manera, tanto en el club como en la selección. Buenos días, profe. Milena Pareja para Deportes G5. ¿Qué concepto tiene Pereira y qué análisis hace el campeonato? Mira, yo creo que a Pereira ya hemos hablado algunas veces porque va a ser la tercera vez este año que vamos jugar. Entonces ambos los equipos, ambos los jugadores de ambos los equipos, ambos entrenadores tienen una idea muy clara de lo que puede ser un partido. Entonces, seguramente va a ser un partido que va a decidirse, la manera como uno va a decidir el partido tiene que ver con el foco que tenga, con la inspiración que uno tenga en la cancha, me explico. Yo creo que va a ser un partido muy parejo. Y después sabemos como Pereira me gusta de competir y nosotros tenemos que competir y jugar más más de lo que el rival para sacar un buen resultado. ¿Pregunta sobre el torneo también? ¿Y cómo es el torneo? No, el torneo, todavía tenemos todos los equipos, hablo de una manera, por lo general, creo que es así, hay oscilaciones, son normales, algunos equipos se mantienen con un nivel de juego y competitivo mejores que otros, pero está muy, 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 muy parejo, en mi opinión. Y ojalá se pueda mantenerse así, pero con el nivel más alto, parejo, pero con un nivel alto. Esto es responsabilidad de todos nosotros. Profe, buenos días, Jamie Sierra, el diario, a preguntarle primero, se cumple un mes exacto de ese juego con Pereira, de esa final vibrante, ese regalo que fue para los espectadores y para todos los que estuvimos en el estadio, ¿qué progresos cree que tiene el equipo con respecto a esa presentación, a ese primer tiempo difícil y a ese gran segundo tiempo? Y también, profe, ¿qué le falta entonces a Nacional para que tenga lo que usted quiere, esa construcción de juego más rápida, más verticalidad? Pero mira, logramos hacer esto en la segunda parte del partido con millonarios. Pero para que sea más sostenido, que no se quede con 25 minutos más. Exactamente, perfecto, de acuerdo, hemos logrado, yo creo que en la segunda parte hemos hecho, terminamos bien el partido, esto es bueno. Pero yo creo que esto tiene que ver con, primero, con la confianza que uno tiene en aquello que tiene que hacer en la cancha, en la estrategia que uno desarrolla para el partido. Después, con la capacidad de sostener un nivel de dinámica e intensidad de alto en el largo de los 90 minutos. Seguro que no van a ser los 90 minutos, más el tiempo extra, pero en que la gran mayoría del tiempo uno pueda sostener esto. Esto es un desafío que tenemos, tenemos que hacer. Yo creo que, y más adelante, hoy día, vamos tener una charla con los jugadores, vamos tocar en este tema, hay que tener un poco más de tranquilidad para, y esto ha pasado en el partido contra los milionarios, en otros también, cuando nos ubicamos bien ofensivamente, generamos el peligro del rival, y nos genera la posibilidad de jugar con más contundencia, verticalidad. Pero para que esto pase, uno tiene que, primero, tener el balón, para tener el tiempo necesario para, cuando quitar el balón al rival, o por un robo de balón, o por una interceptación, uno tenga la tranquilidad para manejar el balón, para que los jugadores puedan estar bien ubicados en el último terzo de la cancha. Porque cuando hacía esto, la probabilidad de echar al rival hacia su propia área es enorme. Y es ahí donde todo pasa, cuando hablamos del tema ofensivo, y hablamos de oportunidades, expectativas de goles. ¿Me explico? Entonces, es por ahí que tenemos que... Estoy hablando de esto, ahora acá con usted, pero va a ser seguramente un tema que vamos a meter en la charla con los jugadores. Hola profe, aquí Jorge Eliezer López para Buenos Días Deporte. Muy bien profe, gracias. Para mí es un secreto que ha tenido mil dificultades, profe, con el tema de lesiones en el equipo de jugadores importantes, pero recuperó a uno, a Sebastián Gómez. Estamos a la expectativa también de lo que pueda pasar con los demás. Más teniendo en cuenta, profe, ¿usted cree que el proyecto va bien encaminado a lo que usted quiere con un jugador ya, un juvenil en Selección Colombia y lo que está haciendo el equipo? No, no, hay muchas cosas a hacer dentro y fuera de la cancha, pero usted ha tocado en un tema importante y que me genera posibilidad de justificar mi respuesta anterior. Cuando he hablado de la segunda parte, como jugamos con más verticalidad, como fuimos mucho más contundentes, tiene que ver con Gómez. No es Gómez, es característica del jugador. Es un jugador que tiene una dinámica increíble y en el largo de todo el partido. Mi respuesta es esta. Cuando tenemos jugadores con capacidad de mantener este nivel en el largo del partido, seguro que tú vas a tener un equipo muy dinámico y contundente. Yo creo que Gómez ha añadido esto. Para mí no es sorpresa. Me explico. Y me quedo contento. Y yo creo que para él también haber regresado, ok, y se sintió muy bien. Y seguramente es un jugador que va a estar jugando ahí en el próximo partido. Porque su característica es muy importante para toda el equipo. Ok. Entonces, un equipo tiene que tener idea clara para cuando un jugador se mete en el equipo, pueda plasmar todo su potencial. Porque uno no puede depender de un jugador como colectivo. Pero esta característica de un jugador y una posición fundamental para el equipo, que es la meia cancha, que es donde uno genera fluidez al juego, cuando uno genera ideas, en el que toca el momento de construir el juego. Y cuando uno tiene esta dinámica, esta intensidad en el largo del partido, esto es muy importante. Y valorar exactamente aquello que Gomes tiene como jugador. Perdona-me por ser repetitivo, esto para mí no hay sorpresa alguna, porque la otra vez ya sabía, lo sabía, y ahí empecé a admirar muchísimo a Seba por aquello que es como jugador, profesional y como persona. Entonces yo creo que es una clase de jugador que todo entrenador me gusta de tener. Porque es completamente confiable. Pablo, buenos días. Johnny San Pedro de Nacional Espacial. ¿Cómo está? Muy bien. Sigamos hablando de jugadores y del tema individual. Hemos visto a Harlan y a Dorlan jugando por el centro y a la banda. Pero a Jader solo lo hemos visto jugando a la banda, no por dentro. ¿Por qué no emplear a Jader allí? Cuando tiene buen pase, se asocia bien, ¿qué puede pasar allí en esa posición para Jader? Gracias. Que bien usted habla así, porque yo concordo con esto. El tema de Dorlan y de Harlan, con el balón, ellos tienen total libertad para jugar en el carril central. ¿Me explico? Entonces no van jugar por banda. Se meten ahí cuando nosotros no estamos con el balón para equilibrar el equipo defensivamente. Con el balón tienen que estar en el carril central. Y Jader es un jugador que también juega ahí. Entonces, como tenemos laterales que les gusta muchísimo de apoyar, la idea es abrir espacio para ellos. En algunos momentos, cuando, por ejemplo, tuvimos a Orca Perea, a Brian, que son extremos, pero que también tienen la libertad de salir de fuera hacia adentro. ¿Me explico? Pero es una posibilidad que tenemos, y vamos esperar el momento cierto de hacerlo. Esto ha pasado en algún momento en la segunda parte, quizá por este motivo tú has visto muy bien, pero es un jugador que tiene una verticalidad. Esto es claro, evidente. Un jugador que agarra el balón y que tiene la mirada posta en el árbol rival. Esto genera contundencia, genera verticalidad. Entonces, todo tiene que ver con características de los jugadores. Y yo creo que tiene esa característica y puede pasar en algún momento. Profe, buenos días. Johnny Gutiérrez de RCN Radio. ¿Cómo está? ¿Cómo está, profe? Me alegra saludarlo. Profe, recuerdo una rueda de prensa de las primeras que usted nos manifestaba que lo interesante o lo primordial era iniciar con ser un equipo sólido en la parte posterior. Y uno mira que es un nacional fuerte, cinco goles apenas recibido en el torneo, pero da la sensación que ha costado mucho de media cancha hacia arriba. Y se acaba de entregarle una respuesta a Jamie, que el tema pasa por la confianza. Es solo el tema de confianza de los jugadores de media cancha hacia arriba, mecanización de movimientos, acciones combinativas del equipo. ¿Puede ser también eso otro de los aspectos que se tiene a tocar? Y previo a la Copa Libertadores, dentro de sus tiempos, ¿usted cree que le va a alcanzar para ver ese equipo fuerte de media cancha hacia arriba para el debut en el mes de abril? Profe, muchas gracias. Excelente. Yo creo que usted ha tocado en temas que se puede sumar para tener una respuesta. Varios de estos temas son importantes. Confianza no puede ser porque esos jugadores, si tienen calidad, hay que plasmar. ¿Ok? Los movimientos, esto tiene que ver también con aquello que vamos hablar con los jugadores, y en algún momento lo tenemos porque estamos bien ubicados. Lo que me parece que en la construcción nosotros estamos... No estamos entendiendo la diferencia entre velocidad en el balón y prisa. Por veces nos apressuramos a jugar vertical. Para jugar vertical, tú tienes que estar bien ubicado en la cancha. Para generar espacios con movimientos y hacer pasos de ruptura. Entonces, por acaso acá es el segundo momento que hablo que esto va a pasar en la charla que vamos tener hoy día. Voy a señalar en algunos momentos que estuvemos muy bien ubicados. O criamos expectativa altísima de gol, como fue al final con Milionarios, donde Montero ha hecho una gran tajada y después Jefferson finalizó. Finalizó y el rival fue afortunado el balón por tocar en él. Si paro la imagen ahí, voy a ver que la equipo está muy bien ubicada. Así como el gol de Toni, por ejemplo. Yo creo que el primer o segundo contra Ferreira, acá, por la Superliga, igual. Entonces, tenemos que tener un poco más de tranquilidad para manejar este balón de un costado al otro. Estar bien ubicado y a partir de ahí generar movimientos para este movimiento de ruptura. Entonces, este es más complejo. Exige más trabajo. Ideas de los jugadores en la cancha, confianza para hacer y en los entrenamientos plasmar. De alguna manera para que se pueda hacer con naturalidad en los partidos. La otra, perdón. Los tiempos en las sesiones de entrenamiento, si lo alcanzan para lograr esto que se quiere, para cómo va. Pero a mí no me gusta hablar en tiempo en fútbol, más aún en Sudamérica. Uno no tiene tiempo. Entonces, hablar de tiempo es tener un bastón para justificar cosas. Hay que hacer las cosas. Lo importante es tener una consistencia y ser agresivo. Nosotros no podemos ser pasivos en partidos, tanto internos, en el torneo, en las copas, y en el Libertador, más aún. Mira, esto es otro tema que tenemos que progresar. La capacidad de presionar el rival más lejos posible de nuestro arco. Esto empieza adelante. Toda vez que hicimos eso, hicimos muy bien. Y, si vuelvo al partido de Pereira por la Superliga, el primer partido ahí, ¿sí o no? Entonces, la pregunta es, si uno hace bien hecho una, dos veces, un minuto, una hora, un mes, un año, ¿por qué sabe hacer? Y cuando deja de hacer, hay un porqué. ¿Sí o no? Y esto es responsabilidad nuestra, mía y del grupo, de entender por qué en algún momento dejamos de hacer. Tanto la buena ubicación ofensiva, cuanto la presión arriba. ¿Vale? Profe, ¿qué tal? Sergio Ríos, de Nacional Espacio, ¿cómo está? Profe, me voy a tomar el atrevimiento de parafrasearlo, una frase que usted tiene ya casi patentada, y le pido que me excuse por ser repetitivo, con el tema de Harlan Barrera. En la rueda de prensa anterior, el sábado, después del partido con Millonarios, le preguntaron por él, y usted dijo que creía que estaría listo para convocarlo frente a Pereira. Hoy, cuatro días después, ya dos días del partido con Pereira, ¿cómo lo ve? ¿Está listo, Harlan? Harlan tiene este tema con la institución que tiene que ver con llegar a un peso que le permita mantener una dinámica fuerte en el partido. Y yo, así que estuviér listo para llamarlo, voy a llamarlo. Si pudiera ser esta semana, voy a hacerlo. ¿Ok? Pero también hay un tema, él con la institución, y uno tiene que ser claro en este tema. Mira, entonces, está entrenando bien, yo creo que puede estar involucrado, y si fue por ganas personales, me gustaría admitirlo. ¿Ok? Esto está bajo mi control, y el contexto de esta manera, porque hay un problema con la institución, está claro, y tiene que ver con esto, el tema de su peso, de la manera como llega, pero en mi parte, está entrenando bien, ¿ok? Entonces, si tengo ganas de convocarlo, si me pregunta, muchísimo. ¿Ok? Y después, tiene que ver con el rendimiento de él. ¿Ok? 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 ¿Ok?